Bueno, nada bro, hubo mucha gente que me estuvo diciendo tibio y un montón de cosas ahí por todo el bardo de Twitter que bueno, yo no dije nada y no opiné nada al respecto y justamente gente, si yo no digo nada es porque no tengo simplemente nada que decir lo único que le digo a ustedes es que yo no le debo nada a nadie y a mí nadie me debe nada o sea, quédense tranquilos que a mí nadie me debe nada y nada, no mucho más que eso, o sea, simplemente les quiero transmitir eso porque por ahí se enganchan a rebardearse con gente o a tirar, no sé, hacer un montón de cosas que amigos, si yo no, o sea, yo bien ahí que no sé, que me defienden y todo pero si yo no digo nada es porque no tengo nada que decir gente, o sea ustedes saben cómo fueron las cosas, yo sé que siempre fui piola con todos ellos lo saben también y yo sé que si me lo cruzo a alguno en la calle ellos saben que yo nunca hice nada, ¿entienden? o sea, yo siempre con la mejor y así va a seguir siendo, o sea, no tengo ningún problema con nadie nada, o sea, lo vuelvo a repetir, nadie me debe nada, no crean eso gente porque no es así, cada uno, las cosas van pasando, el tiempo pone las cosas en su lugar y listo, o sea, tranca yo no quiero ningún tipo de bardo, yo, o sea, no quiero quedarme en brulucado ni peor ningún tipo de quilombo porque yo estoy muy clean ahora, gente, estoy realmente muy piola y nada, como vuelvo a decir, yo siempre fui piola, ellos lo saben si ahora hay algo, no sé, que ellos me idealicen a mí de otra manera ya no es mi culpa, o sea, por algo, por alguien, ya no es mi culpa yo siempre sé que fui piola y listo y ya está y eso gente, que no quiero bardo y nada y está la mejor con todo y me chupo huevo, o sea sí, obviamente que hay unos padres que mostraron la hilacha conmigo y ellos lo saben y podría yo salir a decir una banda de gilada y que esté todo mal, pero estoy re tranqui, gente estoy re tranqui, o sea, no hace falta que lo diga ellos ya saben, cada uno, cómo se portaron conmigo y eso gente, nada copa pesada, o sea a lo que voy, con lo que me decían, es tibio, esto que el otro no gente, o sea, simplemente yo no hice nada y no pasó nada es solamente lo que se idealicen de mí o lo que sea pero bueno, nada más como para cerrar ese tema, no me iba a hacer el boludo de evitarlo y no hablarlo, porque claramente fue un re quilombo que hubo entre hoy, ayer y todo pero nada, eso gente creo que que no tengo más nada que sí o sea, yo desde el día que ustedes me conocen yo estoy con los míos sigo con los míos y o sea, yo sé que si yo tengo 30.000 viewers o pego un tema con 20 millones de visitas todos van a ser mis amigos es así, entonces yo tranquilo y con lo que vengo logrando estoy re orgulloso de eso ya que no tuve que chuparle la pija a nadie y la gente que me ayudó hasta el día de la fecha intento agradecerle siempre así que o sea dicho eso no no queda más nada yo estoy re tranca re clean y gracias por escuchar y por bancar los quiero a todos mucho así que bueno nada eso bro eh